Antes de iniciar te invito a suscribirte y a activar la campanita de las notificaciones para que Youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Sin nada más que agregar, comencemos con el vídeo. Es buenísimo, Diego Alcántara, pero me parece un poquito mejor para mí, Kimmich. ¿Has hablado o te llevas con Cristóbal Soria, Mauro de León? Bueno, no tengo ninguna relación con él, con Cristóbal Soria, pero sí os voy a contar una cosa, que es que cuando yo comentaba... Bueno, ahora sigo haciéndolo, pero un año que comenté la Champions, que jugaba el Slavia-Praga-Sevilla, un partido en Praga que hacía un frío que no os podéis ni imaginar, estábamos y estoy yo, entonces Cristóbal Soria estaba de delegado de Sevilla y me acuerdo que nos trajo un caldo, un caldo calentito, nos trajo ahí a la cabina, que estábamos ahí muertos de frío. Es la única relación que he tenido con Cristóbal Soria, que si me está viendo, gracias por aquel caldo, Cristóbal, la verdad. Nunca me olvido de aquello, porque fue un detalle. ¿Para cuándo algún doblaje épico en alguna peli de animación como... Hasta aquí ha llegado el vídeo, si te gustó por favor dale manita arriba y dime en los comentarios qué te pareció esqui, te dejaré mi vídeo anterior para que vayas a verlo, nos vemos en el próximo vídeo, chau chau.